El cáncer de próstata es el más frecuente en el hombre a partir de los 40 años y la forma de detectarlo es a base de una exploración física que incluye el tacto rectal y el antígeno prostático específico en sangre. El tacto rectal es un procedimiento que no duele, no debe ser doloroso, es molesto pero no tiene por qué ser doloroso. Cuando llega a doler el tacto rectal es porque hay otro tipo de problemas como pueden ser hemorroides o bien cuando hay un proceso inflamatorio agudo en la próstata que es la prostatitis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!